Siento que se rompe el corazón Si me quedo pensando en ti Y me muero de soledad Y me muero de soledad Mientras se duerme el sol Siento que las horas al pasar Van dejando su huella en mí Y mis ojos no tienen luz Y mis ojos no tienen luz Para mirarte hoy Y tú te perderás en otro amor Te acordarás y te burlarás De mí Y tú te perderás en otra piel Y dejarás al amanecer Amar Y luego dormirás Siento que se pierde la razón Si me quedo pensando en ti Y te clavas como un puñal Y me hieres Y me hieres hasta el final Con tu recuerdo Con tu recuerdo Y Y tú te perderás Y tú te perderás en otro amor Y le darás Y le darás al amanecer De mí Y tú te perderás en ti